Si usted no pudo ir a San Gerardo de Rivas el pasado sábado y no pudo seguir nuestra transmisión en vivo de lo que fue la edición número 32 de la carrera internacional Cerro Chiripo en Pérez Celedón, los invitamos para que observen un resumen de lo que fue esta competencia. Este se lo presentamos este sábado 29 de febrero a partir de las 6 y media de la tarde aquí en TV Sur Canal. Los invitamos a seguir nuestra señal abierta y gratuita de Canal 14 y también por la red de cableras que se repiten nuestra señal en la zona sur y también en la zona de Los Santos. Buenos Aires por el Canal 14 Cable Brunca podrán observar nuevamente este resumen para los vecinos de Osa en Cable Sur en el Canal 61, en Corredores y la parte fronteriza en Cable Centro por el Canal 104, la zona de Los Santos en el Canal 115 de Cable Santos y Tigo en Pérez Celedón en el Canal 14. Además, para todo el país por medio de Colby TV Digital nos pueden observar por el Canal 190, mientras que se tiene Colby TV Avanzada y CA en el Canal 34. También está habilitada la señal gratuita por Internet por medio de nuestro sitio web en www.tvsur.co.cr.